La información desde Arequipa y es que la Policía Nacional ha logrado la captura de tres sujetos que serían integrantes de la presunta banda criminal, los raqueteros DELA 54. Juan Carlos Gutiérrez Chuctaya, de 25 años de edad, así como William Edison Lariconina, de 30 años, y Carlos Alberto Yucra Cruz, de 26, han sido capturados tras una persecución en la avenida 54, en la margen derecha del distrito de Cerro Colorado, tras haber asaltado a una pareja de enamorados que se encontraba transitando por inmediaciones de la posta de Nazareno. Las víctimas en este caso han sido los que han reconocido directamente a estos tres sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo de modelo tico amarillo marca Daiwo de placa V1O691. Finalmente, estos sujetos han sido detenidos por los agentes de la comisaría de Zamácula y se han recuperado los objetos de valor que habían sido sustraídos. Según lo que han indicado, esta presunta banda criminal se dedicaría a los robos al paso, no solo en el distrito de Cerro Colorado, sino en diferentes distritos de la ciudad de Arequipa. Esta es la información que actualizamos desde la ciudad blanca Diego Condori, la voz que integra al Perú.